hola hola amiguitas como están bienvenidas a un nuevo vídeo como siempre agradecido a dios primeramente por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más bienvenidas el día de hoy quiero compartirles el paso a paso de algo muy muy bonito es un llavero precioso lo podemos hacer para obsequiar en cualquier momento y es este hermoso tulipan vean como lo pueden ver es muy bonito se ve precioso a mí me encantó o lo pueden utilizar en cualquiera de esos trabajos que ustedes desean yo lo hice como llavero se ve muy bonito se ve muy elegante se ve precioso háganlo en los colores que ustedes desean es muy fácil de hacer este hermoso tulipan entonces vamos a hacer el paso a paso voy a trabajar con gancho número 3 y con un grosor de hilo de acuerdo al número de gancho que voy a trabajar voy a empezar haciendo un aro mágico ahí y vamos a ingresar aquí nuestro crochet hagamos la hebra y vamos a subir una cadena y dentro de nuestro aro vamos a hacer 10 puntos bajos entonces empieza aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos bajos vamos a venir aquí al primer punto y hacemos un punto deslizado vamos a cerrar aquí bien nuestro aro ahí y vamos a subir aquí una cadena y vamos a hacer aumentos de puntos bajos en los 10 puntos que hicimos aquí en la primera vuelta entonces aquí donde me deslice empiezo haciendo el primer aumento de punto bajo serían dos puntos bajos en el mismo lugar ahí pasa siguiente punto dos puntos bajos en el mismo lugar y así vamos a hacer 10 aumentos aquí llevamos dos aquí tres tres cuatro cinco cinco seis ahí están seis siete ocho nueve y diez aumentos de puntos bajos vamos vamos a ver aquí el primer punto y hacemos un punto deslizado vamos a cerrar aquí bien nuestro aro y vamos a subir una cadena y en la vuelta tres vamos a hacer un punto bajo en cada punto así un punto bajo en cada punto y nos vamos a dar vueltas y vueltas sin hacer aumentos ni nada solamente haciendo un punto bajo en cada punto nos vamos a dar la vuelta hasta la vuelta número 12 entonces aquí estamos realizando la vuelta número 3 entonces vamos a seguir haciendo hasta la vuelta número 12 y volvemos listo amiguitos aquí llegamos a la vuelta número 12 y así debe quedar exactamente ahí está hicimos un punto hicimos un punto deslizado ya llegando a la vuelta número 12 y vamos a cortar una hebra un poquito larga porque le vamos a coser nuestro tulipán entonces ahí vamos a ponerle un poquito de relleno el relleno la cantidad que ustedes desean si ya desean ponerle bastante o poco eso va a depender de ustedes y vamos a hacerlos vamos a ir el relleno así ahí y lo que vamos ahora es a cerrar así entonces con nuestra aguja ganera vamos a ir cerrando en este momento y vamos a ingresar aquí al centro así ahí y vamos a cerrarlo ahora por completo bajamos un poquito para abajo y cerramos nuevamente otra puntada ahí y cerramos y vamos a quedarnos en la parte de arriba y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a hundir aquí bien y lo que vamos a hacer es a cerrarlo así para acá y bajamos en la parte de abajo y aquí vamos a hundir bien vamos a esconder bien nuestro relleno y venimos para acá y ahora sí vamos a cerrarlo ahí entonces vamos a hacer unas pequeñas puntadas ahí y regresamos ya para lo que es la siguiente parte de nuestro tejido vamos a seguir aquí uniendo vamos a dar varias puntaditas para que quede seguro nuestro tulipán ok amiguitas aquí está nuestro mini tulipán ya cerrado ahí está lo que es la parte de nuestra florcita ahora vamos a poner esto por acá lo vamos a dejar en una pausa y vamos ahora a agarrar nuestro color verde para hacer el tallito y vamos a hacer aquí un aro mágico ahí vamos a ingresar aquí nuestro crochet jalamos la hebra y vamos a subir una cadena y dentro de nuestro aro vamos a hacer ocho puntos bajos entonces empiezo aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntos bajos vamos a cerrar aquí bien nuestro aro ahí y vamos a hacer vueltas y vueltas aquí hasta la vuelta número diez entonces aquí en este primer punto ingreso y no voy a hacer un punto deslizado sino un punto bajo ahí siguiente punto punto bajo siguiente punto punto bajo siguiente punto igual punto bajo y así nos vamos a dar vueltas y vueltas hasta la vuelta número diez haciendo un punto bajo en cada punto y recuerden poner un marcador para las amiguitas que están desde un principio para que puedan saber donde empieza y donde termina las vueltas entonces tengo que llegar aquí exactamente para empezar ya vuelta lo que es la tercera vuelta entonces vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta la vuelta número diez y luego de que tengamos hasta la vuelta número diez volvemos ok amiguitas aquí tenemos ya nuestro tubito vean de de lo que es nuestro tallo para nuestro tulipán aquí tenemos hasta la vuelta número diez así debe quedar exactamente y lo que vamos a hacer dentro de nuestro tallito le vamos a poner un poquito de relleno para que tenga un poquito de estabilidad aquí nuestro tallito entonces vamos a ponerlo por acá y traten de ponerle relleno hasta eso y vamos a hacer ahora lo que es una hojita vamos a empezar haciendo aquí un nudo de inicio y vamos a subir diez cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez me regreso a la segunda cadena ahí y hago un punto bajo en el siguiente punto voy a hacer un punto medio alto en el siguiente punto punto alto siguiente punto punto alto siguiente punto punto alto y antes de terminar aquí vamos a percatarnos de dejar tres puntos uno dos tres entonces aquí en el siguiente punto otro punto alto y ahora en el siguiente punto un punto medio alto siguiente punto punto bajo siguiente y último punto punto deslizado una cadena al aire doy vuelta a mi tejido y ahí donde me hice un punto deslizado nuevamente hago otro punto deslizado ahora estoy acá en la siguiente parte entonces hago lo mismo siguiente punto punto bajo siguiente punto punto medio alto siguiente punto vamos a hacer un punto alto siguiente punto punto alto próximo punto punto alto siguiente punto punto alto siguiente punto un punto medio alto siguiente punto un punto bajo vengo aquí a este primer punto que empezamos y hago un punto deslizado vamos a cortar aquí nuestra hebra jalamos y este hebrito de aquí la vamos a retirar ok amiguitas hicimos perder todas nuestras hebritas aquí ahora vamos a agarrar todas nuestras partes aquí está ya nuestro tallito le pusimos lo que es relleno la parte de adentro y lo que vamos a hacer es a continuación vamos a ponerle un poquito de silicón en la parte de arriba aquí y le vamos a pegar ahí a nuestro tulipán ahí y lo vamos a pegar en la parte de abajo, ahí, así de esta manera, vamos a esperar que seque un poquito un poquito más y la hojita le vamos a pegar aquí entonces vamos a ponerle también silicón aquí un poquitín en esa partecita y le pegamos ahí vamos a esperar que seque ok amiguitas aquí ya secó nuestras partes y ahí quedó nuestro tulipán vean como lo pueden ver quedó muy bonito lo pueden utilizar como como una florcita pueden ponerle pueden utilizarlo en cualquiera de sus trabajos lo pueden utilizar ahí así como está o si desean lo pueden hacerlo como llavero como yo lo hice en mi caso yo lo voy a hacer como llavero pero ustedes lo pueden utilizar en cualquiera de sus proyectos se va a ver muy bonito en cualquiera de los proyectos que ustedes lo vayan a utilizar amiguitas espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy y si es así no olvides dejarme un dedito arriba comparte en tus grupos con tus amistades eso a mí me permite llegar a más personas y a mí me motiva a seguir creando nuevo contenido nuevas cositas que podamos realizar y podamos empezar a emprender amiguitas también si están por primera vez en este canal les invito a que se suscriban activen la campanita y así no se puedan perder ninguno de nuestros tutoriales todo el tiempo subimos contenido de cositas que tú puedas hacer en poco tiempo y eso te permita seguir creciendo tu negocio amiguitas Dios nos bendiga grandemente algunas fotitos les estaré compartiendo en mis historias de Instagram y Facebook para que vean cómo se lucen en algunos proyectos Dios nos bendiga grandemente y nos veremos en un próximo tutorial Bye